Pues es para ofrecer acá al pueblo de la entrada Copán y a todos para sus fiestas 15 años, cumpleaños, para que vengan a hacer sus eventos acá. ¿Hace cuánto Lita viene usted pensando en este proyecto, viendo la necesidad que en la entrada Copán se necesitaba algo así? Pues dije yo, voy a hacer este evento de la nada, inventé, luego porque dije yo, voy a hacer esto para que acá vengan a hacer sus fiestas. La verdad fui yo que de mí salió para ofrecer este servicio, aparte que tengo un buen servicio en mi boutique, que ofrezco lo mejor, entonces dije ok, voy a ofrecer un salón de eventos también. Este es un gran regalo seguramente para sus clientas, porque aquí van a venir a celebrar los 15 años de sus hijas, incluso las mismas fiestas de ellas. Así es, eso espero, primeramente Dios que sí, acá les espero a mis familias, a clientes, amigos, a la orden este salón. Y bueno, esto es un complemento también con su tienda, que es la que está de vanguardia siempre, la número uno, aquí en la entrada Copán. Cuéntenos, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados, salida Florida Copán, en el barrio El Triángulo. ¿Van a ser accesibles los precios para poder alquilar aquí? Así es, muy accesibles. ¿Para arrendarlo tienen que venir aquí a platicar con usted a la tienda o algún contacto? Sí, me pueden llamar al 9612 2580 o visitar la boutique, aquí se les atenderá. ¿Ya se está preparando Litas para esta temporada navideña que se aproxima? Ya, ya estamos preparándonos para ofrecerle lo mejor. ¿Algún proyecto que tenga futuro, que quiera usted regalarle otro proyecto a la entrada Copán? Pues, primeramente Dios sí, ahí estamos planeando otro, sorpresa también. ¡Gracias! Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias por ver ! Gracias por ver el video.